Paolo Guerrero volvió a las canchas. La Padula ha debutado con gol en el Cagliari. Gran partido entre Alianza Lima y Cristal, que ha significado por el empate que Alianza se mantenga solo en la punta de clausura y Melgar solo en la punta del acumulado. Y además, un subcampeonato histórico en remo para el Perú. Amigos de Sol TV, la nueva señal del Perú y de goles en acción, hoy día comenzamos semana, comenzamos mes. Estamos lunes, primero de agosto de 2022, hablemos de deporte. Comencemos con el campeonato peruano. Poquitos goles. Se han jugado ya ocho partidos y solamente se han anotado ocho goles. Una fecha ralita en goles, pero que ha tenido partidos interesantes. Comenzó el día viernes con un triunfo del Melgar del equipo de Salute C 1 a 0, ajustado como suele ser Melgar. A los siete minutos de la complementaria, una acción que fue por derecha. Muy buen partido de lateral Ramos. La pelota fue al área, apareció Archimbo con golpe de cabeza a la metió e Iberico apareció con su calidad goleadora para marcar el único gol del partido. Eso fue el viernes. El día sábado también se definió todo con lo justo. Ayacucho Cienciano terminaba sin goles y en la última acción, pelota larga, pifia en defensa ayacuchano y apareció el cazador. Danilo Carando con golpe de cabeza puso el único gol del partido. Cienciano ganó en el final. En la última, 1-0 en Ayacucho. Por el contrario, en el clásico moderno el día sábado también el partido se definió temprano. Jacob, largamente esperado del refuerzo Universitario Deportes, cometió un error increíble y le sirvió la pelota a Ovelar, que apenas a los dos minutos de juego marcó lo que sería el único gol del partido. Triunfazo de Municipal sobre Universitario Deportes 1 a 0. Ayer domingo, en la DT le ganamos a 1 al Stein. Gol de Fernández, luego fue empatado por Leyes y finalmente definió Roger Torres, que está siendo ya goleador del equipo de Alianza Atlético de Suyana. Manucci Cantorado empataron sin goles. Grau le ganó 1 a 0 a la San Martín, con goles de Fernando Márquez a los 33, tras pase de Salinas. A DT le ganó 1 a 0 a Binacional. Increíble porque cuando el partido terminaba le sacaron tarjeta roja a Ramírez, se quedaba con 1 a menos a DT y así con 1 a menos logró marcar el único gol con el que ganaría el partido. 1 a 0 ganó la DT. Y luego en el partido de la fecha, yo creo que fue un partidazo, a tono con la fecha no hubo goles, terminó 0 a 0, pero gran partido que nos dieron Sporting Cristal y Alianza Lima. Importante el colectivo Sporting Cristal, lo que está jugando, la cantidad de goles que generó. En verdad, si el partido no lo ganó Cristal, fue por Franco Sarabia. El arquero de Alianza Lima estuvo monumental. Por lo menos 5 de gol sacó él. Él. No es que hubo un gran trabajo, no, no, no. El tapadas del arquero que impidieron goles cantados de Sporting Cristal y que por supuesto lo han levantado como la figura de la cancha y probablemente la figura de la fecha porque tuvo momentos realmente épicos el arquero de Alianza Lima. Alianza tuvo lo suyo también, empujando, finalmente no concretó, el partido terminó en empate, que es un empate sumamente valioso. ¿Por qué? Porque Alianza Lima queda ahora solo en la punta de clausura. Cristal que lo perseguía y que quería alcanzarlo, no lo alcanzó. Se mantiene la distancia, Alianza tiene 13 puntos, Cienciano y Cristal, perdón, Cienciano tiene 11 y Cristal quedó con 10 puntos al igual que el Atlético Grau. Melgar y Vallejo, 9 puntos. Vallejo va a jugar hoy para terminar la fecha. Ojo, Vallejo puede sumar 12 puntos y ponerse a uno de Alianza Lima. Va a jugar de visita contra el Bois a la 1 de la tarde. Bois, Vallejo, buen partido. En el acumulado, a ver, así está la cosa. Melgar tiene 50 puntos, ha quedado Cristal con 48, le sacó distancia de nuevo, ha quedado en el tercer lugar Alianza Lima con 46, Huancayo con 44 y Cienciano con su triunfo se puso ahí cerquita, 43 puntos, Cienciano del Cusco. Luego viene Binacional con 38, Vallejo con 37, Alianza Atlético de Suena con 36 y la 1 salió del grupo de los 8. Ahora tiene 35 y con Municipal que ha sumado a 33 y ya le pisa los talones. Interesante el campeonato peruano al final de esta quinta fecha del clausura. Contabilidad Financiera es una consultora que brinda servicios de outsource incontable, tributarios y de planillas. Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado. Somos Contabilidad Financiera y buscamos la mejora continua de su negocio. En lo que respecta a los peruanos en el extranjero, dos notas importantes. La primera es que volvió a las canchas después de mucho tiempo Paolo Guerrero. Lo hizo con el Abaí en el medio del Brasileirao, vigésima fecha del Brasileirao, su equipo perdió. Cayó por 3 goles a 1 el Abaí contra la América en Minas Gerais. Pero lo importante es que hacia los 26 del segundo tiempo entró Paolo Guerrero. Perdían el partido 2 a 1, les hicieron gol más todavía con Paolo en la cancha. Lo importante es que ya estuvo en la cancha, ya pisó el césped, ya está otra vez Paolo Guerrero. En función de su equipo está mal en el Brasileirao, están en decimosextos. Son 20 los que juegan, así que habrá que levantar. La otra noticia importante es que Gianluca Lapadula debutó con gol. Partido amistoso, el Cagliari se fue a Inglaterra. Jugaron contra el Leeds Unite en territorio inglés. El Leeds estaba ganando cómodamente el partido 3 a 0. Terminó el primer tiempo. Para el segundo tiempo entró Lapadula, ingresó en el segundo tiempo. Y a los 20 de la complementaria, cuando el partido estaba 3 a 0, sombré a la pelota. Marca un golazo en el 3 a 1. El partido terminó 6 a 2 para el Leeds. Importante, debutó Lapadula y además debutó con gol. ¿Qué más les cuento? Campeonatos internacionales. Bueno, el Celta de Tapia empató con el Braga en un partido amistoso 1 a 1. En lo que respecta a fútbol América del Sur, ya les conté el Abahí. Les cuento que Boca Juniors perdió por el campeonato argentino. No anda bien el Boca, está 13 en la tabla. Cayó 3 a 0 ante Patronato. Admíncula y Zambrano estuvieron en la cancha todo el partido. Y en Chile, sin costa, que no pudo ser de la partida, Colo Colo ganó el Clásico. Le ganó 3 a 1 a la Universidad de Chile. Saca 6 puntos en la tabla del campeonato chileno después de 20 fechas. ¿Qué más les cuento? Les cuento que se ha jugado una fecha más de la MLS. Digamos, no ha sido muy buena para los peruanos. El Sander Sanders todavía no está Ruidas listo para jugar. Perdió con Los Ángeles 2 a 1. Eso fue el viernes. El sábado, el San José, con López en la cancha de los 90 minutos, solamente pudo empatar 2 a 2 con Don Río y el Salt Lake, con lo cual está penúltimo en la conferencia del oeste el San José. El Sander Sanders está no bueno. No andan bien los peruanos. En la conferencia del este estamos mejor. El New York City, con Callens en la cancha de los 90 minutos, no pudo ganar. Apenas empató 0 a 0 con Montreal, pero mantiene el segundo lugar de la tabla. Ahora a 3 puntos del líder Filadelfia. Se suspendió el partido de Charlotte, se estaba jugando con Reina en la cancha, pero el partido tuvo que suspenderse. Mientras que el día domingo, el equipo de Galese perdió increíblemente en Washington contra el DC. El DC United ganaba el equipo de Galese 1 a 0. Y después de los 90 minutos, 1-2. Dos goles le hicieron a Galese, le voltearon el partido, lo perdió 2 a 1 en Orlando, que está junto en la tabla de colocaciones. Por último les cuento que en la Liga Mexicana, en la Liga Mexicana el Julio Azul ganó. Ha subido un poquito, está no vendo en la tabla. Le ganó 1 a 0 al Necaxa. Abrame estuvo en la cancha todo el partido. Mientras que el Guadalajara empató 0 a 0 con Pachuca. Otra vez Ormeño recibió oportunidad. No muy bien. A ver, les cuento. El Pachuca, hacia el final del primer tiempo, se quedó con 10. Comenzando el segundo tiempo, metieron a Ormeño. 11 contra 10. De local. El equipo de Guadalajara no pudo hacer gol. El partido terminó 0 a 0. Esperemos que Ormeño le vaya mejor. Mientras que perdió el equipo de Flores, el equipo de Santa María. El atrás cayó 1 a 0 ante el Santos. Flores estuvo en la cancha a los 90 minutos. Santa María lo miró desde el banco de suplentes los 90 minutos. Es lo que les puedo contar de los peruanos en el extranjero. El sol, las luces, el ambiente dañan la piel. Por eso yo uso colágeno hidrolisado supernatural. Úsalo tú también. Me voy con varias buenas noticias. Este es un resultado histórico para el remo peruano. Histórico. En el campeonato mundial que se está desarrollando en Italia, o que se ha desarrollado en Italia, exactamente en Valencia, Italia, las hermanas Alessia y Valeria Palacios han logrado en su campeonato sub-23 en la modalidad pareja femenina ligera. Lo hicieron muy bien. Quedaron detrás solamente de las anfitrionas italianas. Realmente un exitazo de las hermanas Palacios. Medalla de plata para Perú. Eso es histórico. A nivel de campeonato mundial en remo, eso es histórico. Aplausos. Muy bueno el trabajo. Cambio ahora de Hernán Viera, que ha logrado dos medallas de oro en envión y en total en lo que es el campeonato panamericano de levantamiento de pesas que se ha desarrollado en Bogotá. Realmente brillante su gestión en los 109 kilos. Aplausos para las dos medallas de oro de Hernán. Y también en territorio colombiano, pero más bien en Pereira, se desarrolló el campeonato sudamericano de tenis de mesa. Perú logró medalla. Medalla de bronce para el doble masculino que integraron Rodrigo Hidalgo y Felipe Dufo. Así que ha habido éxito en tenis de mesa, levantamiento de pesas, remo, bien por el deporte peruano este fin de semana. Nos vamos. Esta vez con un consejo que va a ser reiterativo porque tenemos que tomar conciencia. Hay que reciclar. Mañana vuelvo con más información deportiva gracias a Contabilidad Financiera en este mismo espacio para seguir hablando de deporte. Permiso.